El Jardín Botánico Lancaster de la Universidad de Costa Rica descubrió dos orquídeas miniatura en áreas protegidas del Caribe costarricense. Una de ellas fue recolectada en el 2016 y la otra en el año 2012. A pesar de esto, fue hasta el momento de su floración que se pudo identificar que se trataba de orquídeas nuevas en su especie y únicas en el mundo. Se compara con documentos históricos, con libros, con fotografías y con especímenes que se guardan en diferentes lugares, en diferentes herbarios. Se guardan especímenes que son plantas secas o en alcohol de estos especímenes y se comparan unos con otros. Y lo que uno ve son patrones. Entonces usted ve, por ejemplo, que una especie siempre tiene rayas púrpuras, por ejemplo. Y todas las plantas que usted ve de esa especie tienen flores con rayas púrpuras. Pero es, por ejemplo, una de las nuevas es una flor amarilla con puntos morados. Y siempre son amarillas con puntos morados. Y esas son características, por ejemplo, que se usan para distinguirlas. Hay otras, ¿verdad? Pero eso es muy fácil de ver. El nombre de las plantas también se define de acuerdo con alguna característica de esta, la persona que la descubre o el lugar en que se encuentra. Y en este caso, una de ellas se llama Speclinia tirimbina. El nombre que le escogemos es tirimbina. Y es dedicado, obviamente, a la reserva biológica donde la encontramos, la tirimbina. Y la otra se llama Speclinia barbelífera, que significa con barbitas. Estos nombres son latinizados y, bueno, a lo que se refiere es a unas barbas, unas estructuras que tienen en la flor, que son bastante evidentes y que la distinguen, digamos, de las especies cercanas. Es importante destacar que esta no es la primera vez que el Lancaster hace este tipo de descubrimientos. Estamos acostumbrados. Anualmente sí descubrimos algunas especies. No sé, tal vez se publiquen unas cinco especies por año de Costa Rica de orquídeas, más o menos. Y, por lo general, son los investigadores del Jardín Botánico Lancaster que hacen estas publicaciones. La Universidad de Costa Rica cuenta con el Jardín Botánico Lancaster desde el año 1973, el cual aporta conocimiento científico en el tema de la botánica y la biodiversidad de nuestro país. Lo importante era, en este caso, decir, miren, aquí hay esto, y recordar que la importancia, digamos, de reconocer a Costa Rica como un centro de biodiversidad, donde podemos encontrar todavía especies no descritas, donde podemos, entonces, aumentar la cantidad de flora y fauna que tenemos en el país haciendo investigación en estas zonas, ¿verdad? En estas y otras zonas. La Universidad de Costa Rica